¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos llegando a un lugar donde está todo silencio. Ya nos estamos alejando bastante de donde puede haber ranchos o algo que esté habitado. No hay nada, espera. No hay nada. 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 Muchos también dicen que hay muchos duendes, ¿eh? Todo esto. Todo este pedazo, ¿eh? Yo creo que sí, ya hay arrasador. ¿Ya viste? No hay mucho ni mal, ¿eh? Muchos arrasados. ¿Todo vamos a ir con el chico, ¿eh? ¿Todo vamos a ir con el chico? Y ya está. 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 ¿Qué se ve? ¿Es una nube? Es una nube. ¿Sí, da? Sí, es una nube. Sí. O la luna. O qué será. si no? si por algo esta quedando este pavo 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 si escuchaste fue mi imaginacion lo escuchaste no dijo algo ayuda? no no escuché me estoy volviendo loco ya wey mira de lejos lo quitaste si escucha wey es una mujer escucha wey se escucha pero muy bajita verdad que si? muy bajita no 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 si vamos a quedar de hecho este camino también como todos los caminos se dice que se usa para la brujería lo que es el río Tizatila de hecho se dice que allí en la por esquina del río que vive un brujo no sé ¿aquí adelante? no, no sé no sé pero dicen que aquí vive uno de los brujos más viejos de aquí del pueblo pues que en realidad te pasó mucho de eso de brujería pero que no sé ¿Qué es eso, güey? Lo que estoy usando es un tronco, creo. No te lo hago verlo como parado ahí. ¿Eh? Es un tronco. Me sacó de hombro, güey. No te lo hago verlo como parado. Dicho antes, por aquí pasaba el río, pero se secó, ¿si te acuerdas? Sí, se secó. Esta es la segunda barranca, de hecho aquí está la entrada, aquí arriba. Sí, José, lo vamos a... No sé. Estamos llegando aquí a... Después del arco, donde... Aquí se dice que es donde evita muchos duendecidos, se dice que... Mucho elemental. Aquí está. 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 Yo, si seguimos este camino, hay una localidad, ¿cómo se puede llamar? Un asentamiento que se llama Terla. Terla. Es también tiene mucha historia. Interl hay piedras del sacrificio de que data de los 1600 años atrás. Cuando le sacaban el corazón a las personas y los ofrecieron a los dioses, allí hay piedras del sacrificio. Sí, es una de las tribus, se puede decir, más antiguas que existió aquí. ¿Escuchaste? En el estado. Se escuchó como un grito. ¿Escuchó? ¿Escuchó un grito? Decías de Terla, ¿tú sabes más historias acerca de Terla? Sí, hay pirámides también donde se dice que esas pirámides forman una triada, un triángulo. Que cada que haya eclipsa lunar, la luna siempre, en cualquier posición que esté, queda en medio de esas tres pirámides. Hay un sinfín de cosas. ¿Han venido arqueólogos, eh? Sí, pues de hecho de ahí se llevaron muchos para el museo de Tuxpanas del Ayuntamiento. ¿Escuchaste? Sí, no lo escuché. Como que trocieron, güey. Sí. 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 Y luego ladró el perro. Sí. Sí. Me asustó, güey. ¿Dios? ¡Diosких Animal, llame! ¡Dios, dicha animal, llame! Ese mismo camino, cuento la otra leyenda de lo que es el Charro Negro, es este camino, que se dice que pasaba por el arco y se acababa hasta salir al pueblo, que lo seguía un charro, es este mismo camino. Ahorita vamos a hacer algo más de fuego, a ver qué es lo que es. Y luego se siente pues aquí que se te aporta hasta las piernas, pesa. ¿Siente pesado las piernas? Sí, es un pedazo. Achar los cereños, ¿eh? Si quieres, te grabamos o no quieres. Echa de cereños, sin miedo, mijo, tú no tengas miedo. ¿Cuál miedo? Precaución. Pura precaución. Pura precaución. Pura hora. Le pedimos, hoy. ¿Escuchaste o no? A ver si lo escucho. Se fue bien clarito, ¿eh? Y se llevó la flama, mira. Todo ser que se quiera manifestar en estos momentos puede hacerlo. Todo ser que se encuentra aquí, que quiera hacer una manifestación. Mira. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Todo lo que es de aquí se queda aquí. Y nosotros nada nos llevamos. Todo va a ser que se quiera manifestar, que quiera luz. En estos momentos puede hacerlo. No venimos a molestar a nadie, ni queremos que nos molesten. Simplemente si algo se quiere manifestar... Todo lo que es de aquí se queda aquí. No, no, no. No, no. No, no. pero fue bien cerquita todo lo que es de aquí se queda aquí se escucha está escuchando con pisado o lo que es de aquí se queda aquí que se quiera y se va no llevamos nada escucha se estuvo escuchando como que se caminaron y bajaron no madre wey se escuchó una fuerte salud ah lo llevamos lo que es de aquí a aquí se quedó lo que no se quiere salir no se fue lo que es de aquí lo que es de aquí ah lo que es de aquí 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 Se escucha bien cerquita, ¿eh? Sí, se escucha muy cerquita y muy fuerte. No, 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 no. Tira. ¿Ya estás viendo los rostros? Sí, todo este lado, todo ese orillo. No, 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 no. No, fíjate. No se apaga, ¿eh? Sí, está muy raro con una línea. Sí. ¿Ves? Una línea así con todo esto. ¿Verdad? Sí. No se apaga. No se apaga. No se apaga. se lanza, wey. Fue un golpe fuerte. Mames, wey, si escuchas? Fue aquí, wey. Fue aquí. Fue aquí, wey. Fue bien en cortito, wey. Hasta fue como un puto zumbido, wey. Mames, wey. ¿Pero qué? ¿Qué quieres? No te vinimos a molestar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Eso fue un perro o fue algo que...? Fue primero como un lamento, ah. Sí, ya empezó a ser más frío. Sí, ya empezó a ser más frío. Sí, ya empezó a ser más frío. Sí. Y el rojo no deje de apagarse, eh. No sabemos qué pasó, pero sí escuchamos algo, wey. Aquí fue aquí, eh. Un zumbido. Porque el zumbido fue aquí en corto, eh. Pero aquí, en corto. Aquí se. Yo lo escuché en mi oreja, wey. Sí. Madrazo, wey. Se escuchó muy fuerte. Es un cabrón. Sí. Ahí está. Sí. 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 Pueden decir que pueden ser animales, puede decir la gente, pero son paderones. Sí. Son puro paderón, esto es puro paderón. No puede haber animales. No está plano nada. De hecho, como que hicieron este camino en medio de un cerro. Estamos en un cerro, eh. Por favor. A la verga, güey. Un murciélago. ¿Aca? ¿Sí? Un murciélago, güey. Se te enchina aquí. Viene bien cabrón, güey. Es que no te lo esperas. Es muy perfecto, güey. Vamos, regresamos. Yo todo el camino está muy, si vienes tú solo, vienes con otra persona, que te toque caminar en la noche, yo pienso que no, no cualquiera, güey. Un grito, ¿eh? Por eso le besan los cerros. Sí. Es que no, no cualquiera se atrevería a caminar esto. Este camino, eh. Sí, diría, mucha gente tiene el temor. Lo evade, el camino. Vamos, güey. Es un camino que está, pues, bien tenebroso. Es un camino que está, pues, bien tenebroso. Viene una luz. Cabrón, eso es todo. Fue muy cerca. Ahí, mira. Está acá, está acá, está abajo. Está detrás del rancho. Eso es lo que es este rancho. Y vamos a llegar a donde hay. Y vamos a llegar. No, Felicia, este no es, este es otro En aquella ocasión fue el camino real a Colima Ahí estamos en el camino viejo San Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un camino que está bien tenebroso Nosotros porque ya más o menos lo conocemos Vamos ahí con un poquito de confianza Aparte de que está bien alejado ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pues varias cosas que se nos presentaron y pues la subida está pesadona para ti, varios ruidos, varios lamentos. ¡Suscríbete al canal! 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 energía negativa. Saludos desde San Luis Potosí, San Francisco Valenzuela. De hecho, otro camino que vamos a ir es Chanchame, allá en los pilastrones. Los pilastrones. Sí, ya también dicen que está buena la energía. Sí, pues también hay que recorrer mucho los filteros también, a lo que yo entiendo. Sí, son caminos viejos. Son caminos viejos. Sí, es el Chivita Paranormal, ya lo bautizamos también. Yo este camino antes no estaba habitado. Dice que, dice Mecha Zarauca, yo soy tu cabrita paranormal. Andale, güey. Ya me salió la cabrita. Andale. Ah, pinche Mecha, ¿sabes? Ya va creciendo el rebaño. Dice, cuídense, chavalanes, ya que en este mundo existe el bien y el mal. Sí, es cierto. Y desde aquí, ¿cuándo hacen otro en vivo mi pana y qué lugar? Pues, el Chivita se va el lunes porque trabaja toda la semana y pues en otro lugar que no es aquí donde vivimos. Espero. Pues, viene a cada vez cada fin. Cada fin de semana. Cada tres, cuatro días. Si se puede, ahí vamos a estar transmitiendo. Siempre y cuando lo deje, Erika. Siempre y cuando me den permiso. Más bien, eso es lo que me da pendiente. En pocas palabras, ya. Dice Francisco Valenzuela. Sí, nada más nosotros dos. Sí, pues es que entre menos personas también se logra captar más. Sí, sí, es. Saludos hasta Colombia. Arauca capital, saludos. De Yes Mechas, Arauca. Saluditos, Mechas. Dice Carlos Alberto. Esos son huevos y no los del bachoco. Saludos. Oh mames, caminamos un chingo pa' bajar de volada. Pero pa' subir. Pa' subir, hijos de eso. Luis y Adrián, dos corajudos. Dice que si vamos a diferentes estados y ciudades. Probablemente, eh. Probablemente, sí. Se puede dar. Se puede dar que vayamos a... Dice, en un momento escuchó la voz de una mujer. Pensé que andaba con ustedes. Sí la escuchamos, eh. Sí, se escuchó como un lamento de una mujer. Sí. A lo mejor se escuchaban susurros, pero no los captábamos nosotros. A lo mejor con el video, en la transmisión, sí se escuchan. Es cuestión, pues, de revisar el video. Saludos a Raimundo Taquillo. Mándame saludos. Saludos. Por cierto, mañana temprano voy a Guadalajara, eh. Pa' quien esté allá y conozca los lugares. Oh, luego me lleve. A las nueve de la mañana ya andamos allá. Dice Mecho Zarrauca que quiere ser tu estilista personal, güey. Ya me vio el corte. Sí, ya lo conquistaste, güey, eh. No, pues, para darme una vuelta para Colombia. Para que se aviente de estilista. Ja, 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 ja. A pinche mechitos. Pues ahí estamos pendientes. Saludos. Y muchas gracias a todos. Y vamos a... A llegar a donde dejamos el carro, el Chivita. Pues ya. Bueno, no vamos a cortar hasta que estemos en el carro. No va a salir un cabrón por ahí. Sí, sí, para que no se lo rompe. No estaría en vivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, le hay una luz, pero es tu carro. Es el carro, ¿eh? Está reflejando la lámpara. Por cierto, hay una... dinámica que quiero... ponerles ahí. Pero también a veces no me animo porque... pues mucha raza a lo mejor lo va a hacer como... como broma, ¿no? Pero... es poner ahí como... este... fijo el número de seguridad pública por si alguien dice que se ocupa, hable, ¿no? Sí, porque si uno no sabe, vienes a lo seguro, pues, de que vienes a esto, pero hay mucha gente, pues, que se dedica a... a otras cosas. A otras cosas, pues. Y ahí es donde uno se arriesga. Entonces, por ahí vamos a implementarlo... para que si algo, pues, ya... llegue a suceder... por favor, pues, de... de apoyarnos con eso. Siempre avisamos nosotros de seguridad pública, o sea que ellos ya saben... ¿Dónde andamos? Además, si un día se llega a presentar, pues... nos regalan... llamándoles... pues, diciendo que ocupamos apoyo, ¿no? Eso sería muy bueno que... apoyaran de su parte. ¡Qué suma! ¡Ay, cabrón! ¿Ya nos despedimos? Encantados. Me han apurreado, o sea, la condición. Y yo voy a más de viaje. Pero para llegar y no más. Saludos. Buenas noches. Si les da miedo, dejen la luz prendida, ¿eh? Saludos y buenas noches a todos. Saludos.